La comunidad de Progresar se queja por la falta de culminación de las obras del Polideportivo del Barrio, ejecución que lleva varios años. El proyecto de Gran Envergadura es un anhelado sueño de la comunidad de Progresar, sueño que se ha visto inconcluso por diversas razones. Realmente uno se preocupa porque este es un proyecto donde la nación aportó los dineros desde el 2016 y apenas hasta ahora el 2019 donde empiezan a hacer este Polideportivo cuenta gotas, porque se hace la obra, se para, que se presenta una cantidad de dificultades, pues es lo que nos manifiestan las personas encargadas, los ingenieros encargados de la obra. Bueno, ¿ustedes a dónde se han manifestado? No, nosotros nos hemos reunido con las personas indicadas, incluso hace por ahí un mes más o menos que nos reunimos con las personas encargadas, con el ingeniero de la obra, con la persona que viene del Ministerio de la Nación, donde nos han dado estos recursos y pues nos han manifestado que han tenido una serie de dificultades, primero porque no estaba el interventor, porque cambiaron el interventor, ahora porque lo cambiaron, otras cosas porque han salido, han surgido cosas dentro del proyecto que han debido cambiarlas, entonces se necesita otro tipo de tiempo para ellos poder organizarse, pues es la respuesta que nos han dado estas personas. Frente a este tema se ha hecho referencia ante el DANI. Hace más o menos un mes vino una persona aquí del DANI, vino la ingeniera encargada de la obra y pues nos han manifestado una cantidad de inconvenientes que se les sale de las manos a uno, sí, porque pues realmente esto es un proyecto de ellos y que uno no sabe realmente porque como les dije inicialmente, este es un proyecto de que fue aprobado por la Nación y que se giraron los dineros desde el 2016 y pues ya llevamos el 2019, vamos a ver, ojalá que de pronto contemos con la buena voluntad del alcalde y empiece a empujar un poquitico más este proyecto, porque pues ya se va a acabar el gobierno de Gustavo Vélez, en el cual pues también se ha comprometido pues con todo este tipo de obras. Lo que la comunidad se pregunta es por qué si la obra estaba aprobada en el 2016, apenas comenzaron las obras en el 2019. Apenas hasta este año, en el 2019, han empezado apenas y mire, ya estamos hoy en julio y no hemos podido terminar. ¿Y sabe usted el monto del cual giraron? Sí, claro, se giraron 2.160 millones de pesos para tres polideportivos en Tuluá. Bien, y sabe, les han dicho, les han dado respuesta de este dinero, ¿cómo ha sido distribuido? Sí, realmente pues no han dicho que han tenido dificultades porque no han desembolsado, pero inicialmente yo pedí información el año pasado incluso que me tocó entutelar para poder que me diera la información, en los cuales yo tengo toda la información donde se dice qué cantidad de plata depositaron aquí en el municipio para que realizaran desde el 2016, y tengo también el número de la póliza en las cuales pues todo se realizó. No entiendo las razones por las cuales pues se ha demorado todo este trámite para hacer este polideportivo. La obra está suspendida nuevamente y a los vecinos de Progresar les preocupa que no exista un doliente para terminar su ejecución. El llamado al alcalde realmente es que este es un compromiso del alcalde, en los cuales pues es nuestro dirigente, nuestro líder, para que ponga en cintura a estas empresas de las cuales los contratistas han hecho para poder salir adelante con el polideportivo y mirar lo que haya que hacer, porque estamos en manos del alcalde que es nuestro líder, como se lo decía inicialmente. CNS Noticias intentó obtener respuesta oficial por parte de la alcaldía y desde la oficina de comunicaciones se informó que el contratista no ha avanzado porque no le han pagado y espera que el supervisor del Departamento de Prosperidad Social DPS apruebe el pago, al tiempo que se sugiere a la comunidad redireccionar la queja al DPS.